Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. A estas horas de la madrugada del día 6 de septiembre del año 2019, en la página oficial de Twitter de Yuri On Ice, acaban de anunciar que se cancela la película en este año. Es decir, que el próximo año ya podremos ver un tráiler. Ya se olía que vendría una noticia así. Y es que desde inicio de este año estamos esperando algo sobre la película. El comunicado oficial que se posteó en Twitter dice lo siguiente. Yuri On Ice, la película que estaba previsto que se estrenara este año, ahora se pospondrá con el fin de ampliar sustancialmente el contenido más de lo planeado originalmente. Nos disculpamos de antemano por el cambio en la fecha de lanzamiento a todos aquellos que están esperando este trabajo. Todo el personal se esforzará por llevar a cabo una película completamente madura. Mantendremos a todos informados tan pronto como se decida la nueva fecha de lanzamiento. Así que por favor tengan paciencia con nosotros y gracias por su continuo apoyo. Y ese fue el comunicado oficial. No queda de otra que seguir esperando afortunadamente o desafortunadamente. Solamente el tiempo nos los va a decir. Y no queda de otra que seguir apoyando este proyecto. Mandarles buenas energías a Sayo y a Kubo. Porque me he de imaginar la presión que tienen del fandom. Ya que gracias a este anime existe una nueva generación de Fuyoshis. Que bueno, aún están en pañales. Pero ha abierto un parteaguas en todo el mundo BL. Así que no se preocupen. No se cancela. Simplemente se pospone. Y pues bueno, vamos a estar muy atentos a todas las noticias que acontecen sobre esta película en los meses posteriores. Y bueno Malady, hasta aquí ha llegado este video. Pero hazme saber en los comentarios cuál es tu sentir referente a esta noticia que se ha dado el día de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya subido un video nuevo. Del mismo modo, dale like para que YouTube recomiende este canal donde se habla 100% de ya hoy. Cuídate mucho. ¡Yane!